Hola amigos, en este video vamos a hacer una clase de Ping Shui Gong que significa balancear los brazos y la vamos a enfocar a equilibrar nuestras emociones, especialmente cuando hay temas de ansiedad, estrés o depresión. Pero Ping Shui Gong tiene muchísimos beneficios como verán en los otros videos que he publicado. Vamos a empezar con un calentamiento, pongamos las manos en la parte baja de la espalda y vamos a hacer círculos con las caderas. Círculos suaves y van a mantener sus rodillas ligeramente flexionadas. Al contrario, Ping Shui Gong es muy sencillo y es realmente un ejercicio que trae muchísimos beneficios. Lo que vamos a hacer incluso se puede hacer sentado. Vamos a flexionar las rodillas y vamos a hacer círculos. Bajamos en un círculo y estiramos. Por supuesto, si están sentados, pueden hacer un masaje en las rodillas en vez de hacer estas rotaciones. Al contrario, y al centro. Muy bien. Vamos a estirar ligeramente el cuello hacia el lado. Solamente el peso del brazo hace el estiramiento. Y hacia el otro lado. Lo estiran ligeramente hacia adelante. Solamente utilizando el peso de los brazos. Y ligeramente hacia atrás. Empujando. Pueden entrelazar los dedos y empujar ligeramente hacia atrás. Al centro. Ahora vamos a dibujar un círculo con la barbilla. Y al contrario. Muy bien. Vamos a separar los pies. Un ancho que se sienta cómodo. Que vaya entre el ancho de las caderas y el ancho de los hombros. Y vamos a sentir que estamos conectados con la tierra. Estamos conectados con la energía de la tierra. Vamos a extender los brazos hacia arriba. Hasta la altura de los hombros. Y vamos a mantenerlos relajados también. Vamos a empezar suavemente. Solamente aprendiendo el movimiento. También estamos preparándonos para el reto de 2.000 balanceos. Que será en una semana. Hasta ahorita solamente estamos balanceando los brazos. Mantenéndolos relajados. Teniendo en nuestra mente una mentalidad de sin prisa. Sin preocupaciones. Vamos a poner una sonrisa en los labios. Y vamos a mantener esa sonrisa durante el ejercicio. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es. Vamos a inhalar profundo por la nariz cuando los brazos suben. Y a exhalar fuerte por la nariz cuando los brazos bajan. ¿Listos? Inhalan. Exhalan. Solo tengan cuidado que sus rodillas no pasen de la punta de los pies. Inhalan. En cada balanceo inhalamos profundo. Y exhalamos fuerte por la nariz o por la boca. Inhalan. 5 4 3 2 1 Van a seguir balanceando suave. No es necesario hacerlo fuerte. Y cierren sus ojos un momento. Respiren normal. Seguimos balanceando pero respirando normal. Y noten cómo está su mente en este momento. Probablemente está en blanco. No hay nada. Bien. Abrimos los ojos. Una vez más. Inhalando profundo. Y exhalando fuerte por la nariz o por la boca. ¿Listos? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. 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 3, 2, 1, respiran normal, cierran los ojos y siguen balanceando los brazos, suave, de nuevo, notamos qué pasa en nuestra mente, se siente como un espacio, como una pausa, hay una calma dentro de nosotros, hay una paz dentro de nosotros, abrimos los ojos de nuevo y vamos a repetir una última vez en esa misma forma, inhalando profundo y exhalando fuerte, listos, inhalando, 5, 4, 3, 2, 1, Sigue balanceando los brazos, cierra tus ojos, espero que todavía estés sonriendo y nota esa calma, esa pausa en tu mente, esa paz interior. Bien, ahora la variante que vamos a hacer es que vamos a inhalar en dos balanceos, vamos a mantener la respiración en dos balanceos y en el quinto balanceo vamos a exhalar dos veces, ya sea por la nariz o por la boca y vamos a flexionar las rodillas. Repito, 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 repito Inhalando, manteniendo, manteniendo, exhalan, exhalan. Inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, exhalan, exhalan. Inhalando, dos, manteniendo, dos, exhalan, exhalan. Sigamos, inhalando, dos, manteniendo, dos, exhalan, exhalan, inhalando, dos, manteniendo, dos, inhalando, dos, manteniendo, dos, inhalando, dos, manteniendo, dos, exhalan, exhalan. inhalando, dos, manteniendo, dos, 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 inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, Y última vez, relaja, respira normal, ojos cerrados, respirando normal y notando qué cambios hay. Mente calmada, una paz interior. Abrimos los ojos. Muy bien. Segunda vez. ¿Listos? Inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, exhalan, exhalan. Inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, exhalan, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Última, inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Siguen balanceando los brazos, cierran sus ojos, respiran normal. Nos conectamos con esa paz interior, con esa paz que está dentro de nosotros y que podemos acceder en cualquier momento. Muy bien, una última vez. ¿Listos? Inhalando, inhalando, manteniendo, 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 exhalan, exhalan. Inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo, exhalan, exhalan. Inhalan, dos, mantienen, exhalan, exhalan, inhalan, dos, mantienen, dos, exhalan, exhalan. Inhalando, inhalando, manteniendo, manteniendo. Dos, dos, inhalan, dos, mantienen, dos, inhalan, dos, mantienen, dos. Inhalan, 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 mantienen, mantienen, inhalan, inhalan, dos, mantienen, dos. Última vez. Inhalan, inhalan, mantienen, mantienen y respiran normal. Ojos cerrados y balanceando más suave, más suave. Ojos abiertos. Dejamos las manos acá a los lados del cuerpo. Y llevamos la tensión hacia dentro del cuerpo. ¿Qué sentimos dentro del cuerpo? Completamente quietos. Tal vez se siente vibración, hormigueo. Esa energía. Llevamos las palmas hacia el corazón. Y vamos a llevar la atención al corazón. Sintiendo que al respirar, respiramos por el corazón. Sonriendo. Evocando un sentimiento de gratitud, de amor o compasión. O de alegría. Para eso pueden recordar un momento en que se hayan sentido muy felices. O un momento en que han estado agradecidos. O han sentido amor. Y si no, pueden imaginarlo también. Sintiendo el corazón y sintiendo amor, alegría, gratitud o compasión. Respirando suave, largo. Dejando que nuestro corazón y nuestro cerebro entren en armonía. Y esto va a ayudar también a equilibrar nuestras emociones. Y tomamos una respiración profunda. Me dejan saber cómo se sintieron. Espero que si están padeciendo de ansiedad, depresión o estrés, pues que esto les ha ayudado. Y esto es también como medicina. Qigong es medicina china. Y así como se tomaría una medicina para el estrés, la ansiedad o depresión. Hagan este ejercicio todos los días. Y se van a sentir mucho mejor. Y no dejen de sonreír. Sonrían también durante el día. El sonreír y muchos gestos que hacemos, nuestro cerebro los tiene almacenados. Y entonces si sonreímos, el cerebro piensa que estamos sintiendo, que estamos viviendo algo que es agradable. Y crea químicos que nos van a hacer sentir bien. Nuestro cuerpo es una farmacia y tiene todos los químicos, crea todos los químicos que necesitamos. Así que, si les gustó, me dejan un pulgar arriba, un me gusta, compártanlo también con otras personas que lo puedan necesitar. Y si son nuevos en el canal, suscríbanse y no se pierdan los videos que publico semanalmente. Un abrazo grande, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.